Noticias del Táchira Estamos hoy en algo pedido por el Táchira y por Venezuela que no es otra cosa que el mantenimiento de la paz y una nueva frontera de paz esto no es un eslogan, esto es una actividad real para fortalecer el respeto a los tachirenses el respeto a los residentes en el Táchira y a los venezolanos ¿Y por qué hablo de los venezolanos? Porque Cúcuta se ha convertido en referencia del famoso Bolívar Cúcuta anteriormente del dólar Cúcuta y en días pasados o en meses pasados el dólar Today ha habido una presión importante sobre el estado Táchira y sobre todo sobre nuestro signo monetario el Bolívar hemos prometido durante mucho tiempo defender al Bolívar y estamos en eso hoy comenzamos con tres casas de cambio en el Táchira hay otras en el estado Zulia y otras lógicamente en la ciudad capital comenzamos con tres pero sabemos que tener ocho casas de cambio es muy poco para la demanda del público en este caso sin hacerle daño a la economía colombiana que son nuestros hermanos y son nuestros amigos como punto de referencia vamos se está en este momento ofertando de acuerdo al valor del dólar americano en la República de Colombia y es el siguiente cuesta en Colombia dos mil novecientos treinta y siete pesos colombianos por dólar americano esto por supuesto nosotros lo estamos multiplicando por doscientos la referencia a doscientos dólares americanos y le puede dar por ejemplo quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos pesos colombianos por por la referencia que estamos marcando esto quiere decir que hay que tener en efectivo en efectivo ciento cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta bolívares para recibir este monto eso cuando es en efectivo cuando en transferencias electrónicas son trescientos dólares como referencia lo multiplicamos por dos mil ochenta y siete y nos da ochenta ochenta y un mil cien pesos colombianos o sea que hay que tener doscientos veinte mil doscientos y cinco bolívares esto como nosotros respetamos a Colombia por supuesto vamos a ofertar a las personas naturales deben tener debe venir la persona natural no puede mandar un documento o un documento notariado o un documento registrado no hay ningún tipo de excusa tiene que ir la persona con la sede de la entidad y una fotocopia tiene que llevar el RIF tiene que por supuesto llevar un recibo a su nombre de gastos de servicios públicos y la última declaración del impuesto sobre la renta Noticias del Táchira